Para el poder UHC RDG UHC temporada menos uno diga Temporada menos uno Bueno Vamos a tener unas normas Como en todos los UHC's, vale Y... Voy a proceder yo a leer Procede Leoncho a decir cuáles son las normas Bueno Vamos a empezar de una forma sencilla ¿Vale? Primero ¿Quién de aquí tiene Optifine? Yo Vale Yo no voy a aparecer porque están dando la mano Bueno, el que tenga Optifine Bueno, el que tenga Optifine, oigan, está prohibido Usar el zoom No pueden usar el zoom Va a quitar la tecla Vale, no se han permitido Los packs de texturas Yo quisiera proponer a Erickon que dejáramos De que no se permitían los packs de texturas que ayudaran a Por ejemplo, encontrarlo en una cosa así Pero Erickon se negó No, ninguno, ninguno, mejor que ninguno Eh... El único mod que está permitido es Optifine Cosas de rendimiento, ya saben X Eh... La máxima distancia renderizado es 7 De igual forma el servidor está configurado para que tenga máxima distancia renderizado ¿Cierto Erickon? 7, sí El servidor está como máximo 7 de visión No van a tener más visión que esa distancia Vale ¿Está prohibido el uso de hacks? Creo que eso no hacía falta decirlo, pero... No falta, no falta el imbécil No falta el retrasado No falta el choco Ah, entonces déjalos desinfiarlo A ver... Bueno... No está permitido... Minar en línea recta Hacer stream mining por debajo de la capa 15 15 ¿Vale? Ok 14 ¿Se entendió, Saúl? No se puede De la 1 a la 14 no se puede ¿Vale? Sé que durante las prácticas en que estuvimos Hubo algunos Que estuvieron haciendo stream mining Eh... Creo que fueron Choco Entre... Choco Hiquero 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 No va a ser en equipos de a 3 ¿Vale? Eh... Lamentablemente uno de los equipos tiene dos integrantes por la falta de... De una persona que no pudo venir De un pendejo De un pendejo Así que... Eh... Por aceptación de ellos van a ser... Van a ser dos... Dos equipos integrantes en el equipo Está prohibido hacer alianzas ¿Vale? Uh... Nada de... Nada de... Nada de... Nada de... Nada de... Ni nada Ni... Ni... Están haciendo ahí, Marín Vale Y... En... La única clase de alianza que está permitida Es el pacto entre caballeros Que va a durar hasta el final del capítulo 4 O sea, una vez empiece el capítulo 5 Pueden hacer pvp La regla más importante de todo el UHC por parte de Ikea Que es Mostrar maestría Que no haganle rojo a su madre Se agregó maestría de último momento El que muestra maestría antes de tiempo queda descalificado Se agregó la maestría de último tiempo Porque no podemos hacer que las cabezas de oro O sea, las cabezas que son manzanas de oro Se pudieran craftear Lo que pasa es que ahora cuando un integrante de su equipo muera Y usted vaya a recoger su loot Va a haber una manzana de oro tirada Y esa manzana de oro Automáticamente cuando a ustedes se le pongan encima Les va a dar la regeneración Una regeneración un poco más alta de la que tiene una manzana de oro normal ¿Vale? Eso es lo que se agregó Como para Contraversarlo a que no se puedan craftear Exacto O sea, que intente recoger el loot El compañero de equipo Que tenía baja vida ¿Vale? Así que bueno Están claras las normas ¿Están claras las normas? ¿Están claras las normas? ¿Están claras las normas o no? Sí, sí, están claras ¿Están claras las normas? Vale No más es tierra Ahí L我就 тебяages la guelpa respetida al sauryu Bueno, muchachos Ve, 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 ve Pe, pe, ve Elicol todo Yo no acabo con las normas ¿Estáee нужен para que sirve? bueno está una última norma que la 9 al morir que es cuando cuando tú mueras también te colocamos espectador vale y te debe dirigir al canal de los muertos dentro del disco va a haber un hay un canal que se llama watch este canal de los muertos de la derecha tengo el disco abierto en la pantalla de la derecha así que en cuanto a que alguien muera y no se ha muerto no se ha cambiado de canal y está prohibido pasar información a los aliados vivos vale la única que le puede pasar es en donde putas murió y ya está vale cada uno para su llamada y vamos a empezar vale espérense yo entonces muevo los equipos para su llamada vale choco yo voy moviéndome vale chao querida lejos para agarrar madera la vergüenza de aquí la más grande es morir primero mientras que no mueras primero che que la macho en serio porque está cargando terreno cargando todo todo el terreno se están cargando los los que tienen que cargarse y aparecimos en un mal bioma e igual vamos a movernos 50 bloques porque a mí me parece que aparecimos cada uno en una si vamos yo hago un pico y una spa vale yo voy a usar y una si alguien puede si alguien puede hacer algo de piedra y con que perra tú tranquilo que ahora es la recogida de más ahora recojo piedra y hago un set de ramitas básico solo que me está haciendo un mal a un desierto vamos al desierto encontramos una una pirata es que estuvo esplazando y estábamos a cortarnos pero que no me hizo un pico me fue a picar madera a picar de una vez y yo pensaba que era malo jajaja tranquilo que por qué es que duré de más yo duré hasta en las prácticas hasta 5 episodios una misión que hubiera prácticas opciones videos hay una cosa aquí está activa en la acción que ya macho la de ver los subtítulos como desde el de los de lo que haga ruido para ver cómo ser yo me voy a seguir y quien no ha picado quien no ha picado piedra no pique piedra como yo estoy picando piedra no 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 intentemos no correr para no perder comida si si yo sé yo sé y dice lo de neutrón neutrón no correré mientras que conseguimos comida si no estoy viendo a alguien ¿como? ¿serio? estoy viendo a su taja ¿y dónde está neutrón? ¿neutrón? 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 macho mantente con nosotros vale ¿en qué esquina estamos? ¿deloy tú ves las esquinas? ¿la esquina va? si pero no no estamos en la mitad estamos en la mitad estamos en la mitad ah vamos para allá entonces ah no si aquí está ¡eh! ¿no te estabas haciéndome algo? acá está la esquina vamos hacia el frente o hacia el frente hacia el frente vale por acá espérate para neutrón la mouse estoy haciendo mis cosas espera aquí hay carbón aquí hay carbón y una cueva voy a picar un poco de carbón pero no nos metemos en la cueva que todavía no estamos a ver aunque... uy hay que meternos ¿y dónde están? derecha yendo yendo hacia... hacia... hacia el desierto esperen que pico un poco de carbón chicos es cierto ya acá ahí ya le pico raro mira no importa ay esto pierdo un corazón hasta ahí lava eh cuidado igual ah recuerden que que con el tab pueden ver la vida de los otros de los otros jugadores un creeper abajo eh no salgan de la cueva salgan de la cueva chicos no importa no importa es que... ahorita aquí hay hierro bueno estaba picando mira emereos ¿no? ¿tú no perdiste vida del hoy? no casi 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 chicos venga salgan de la... de la cueva en serio no se... no se le rigen tanto ahí en los primeros episodios es que de mi vida vida máxima además espera Neutron amado que lo estoy esperando macho Neutron sal de la cueva joder picando carbono no importa sal no importa sal que tenemos que hacer rápido nosotros Neutron tú sigue tú sigue ahorita yo los busco no Neutron no no y alguien perdió coraz... Neutron ya perdió corazones y quero también ah sí 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 y... perdieron medio corazón eh normal ¿está afuera o... salieron? estamos afuera en el desierto cuando llegue Ovejas, ovejas, ovejas Ve tu, ve tu Que yo me quedo aqui y despues lo traigo a Dice The killer rabbit of Que es esto? Un conejo asesino, corre sal 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 Salgan salgan salgan, corran, corran Hacia el desierto, rapido Que es eso, que es eso? Un conejo asesino, que pense que los iban a sacar Vengan por aqui Joder Deloy Ya esta la comida aqui LOL Si, casi golpeo a mi amor Como que con esto? Yo tengo nomas Cuatro corazones Se les olvido decirlo Me parece, no? Que si, que? Tiene una probabilidad de 0,05 Ah mira que interesante Si, encontramos justamente No? Pos toma Deloy Ahi tienes tu 0,05 Joder si soy de mala Hay otra cueva No, no, déjalo A donde vamos según nosotros? Ehh, vamos a buscar un bosque O si hay un pueblo Vamos para alla, miren cerdos Maten a los cerdos por comida y a las ovejas No es paumen Click Estamos en 1.3S A mi esta 2, se me esta cargando No se acercan mucho entre ustedes, vale? Si no hay daño creo, no? Con Espada y piedras Igual Si no hay daño No es paumen Ah, matar todos los, las gallinas para las plumas. Yo estoy viendo si encuentro caña de azúcar. ¿Mato al cobayo pa' cuero? Si, si quieres, si. Porque vamos a tener que hacer libros, recuerden. Encontramos un pueblo, genial. Si, encontramos un pueblo, uff. Listo, uno menos. ¿Ya murió uno? ¿Ya murió uno? Ya, uno menos. Conejo, conejo, conejo. Y este no es asesino, macho. ¿Ese no es asesino? No, no. ¿Cómo que moví? Tú con cuidado, Deloy, que puede ser el siguiente, ¿sabes? Yo creo, yo que iba a saber que existía. No sabía que eso estaba. Ya no tengo miedo a todos los conejos. Si. Si. No, ya los perdí. Ya se perdí. No. Hay Neutron. Acuérdate que Neutron. A ver, Neutron. Y pensé que iba a ser yo. ¿Neutron? Allí está, Neutron. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Atrás, atrás. ¿En el desierto? Sí, a la derecha más. Ahí está. Ah, pues chichi. ¿Ves cómo se movía tan rápido? Revisen las paredes, a ver si encontramos... ¿Quién se mueve? En carbón o metal. Ojo con todos los conejos. No, macho. Es solo el que tiene nombre, el conejo que mata. No, yo ya tengo miedo a todos esos conejos, no los voy a ver en mi vida. Vale. Uy. Me está cargando terrenos. Nosotros en cuanto lleguemos a un... A un bioma mejor. Nos tiramos para abajo. Igual este desierto es un asco, macho. Lo que necesitamos es... Uy. Neutron. Un... Un cora. Otro. Nada. Deja, que... Somos los que mejor vamos, macho. Ah, eeeh... Pues ni... Ni me... Ni me... Ni tan mal. ¡Ahí es! Este bioma, este bioma, este bioma. es el mismo bioma del hoy si puedes métete en el agua y rompe algas muchas salgas busco algas para comerlas eso se cocina y son comida guarda neutro no te acerques mucho cuando le pegas con la espada algo y recuerden que a la tercera noche aparecen los phantoms hay escudos vale neutro dales tú con el que tienes espada y mata las vacas y escudos también yo no contó lo muy bien lo de nadar y yo tampoco no 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 qué pasó no 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 un señor cuevón si lo que mientras ustedes hacen eso voy iluminando un poco la cueva vale no es para un mes el clic neutro porque viste que sale una espada esa la dejas cargar la espada y es golpe 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 no es tan seguido te das como cada segundo hay ojo que dos creepers aquí abajo no podemos bajar no salte 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 ahí es un creeper creeper chau esa cueva ya no existe esa cueva ya no ya no metemos sí pero a mí me da me va bastante la con el disco me da mi yo prefiero el skype y ahora donde están ya monté a todos los cerros estoy esperando que a ver si se cae manzana acá vale tenemos al lado tenemos un pantán a ver si tal vez hay muchos árboles para dar si cae manzanas que aquí vemos la probabilidad de que suelten manzanas si si quiere estalar Neutron donde estas estoy hablando del super árbol no sé que sea super árbol quédate con nosotros macho se está haciendo de noche ¿Alguien que haga un... Neutrón ven aquí Un horno Hacemos eso Sí, sí, ahora hago Neutrón ven Hacemos unos hornos y nos hacemos unas paredes de piedra para pasar la noche y... Y... Rompemos paredes o... ¿Puedes hacer algo? ¿Me siguen? No, espera, espera, Deloitte Espera, Deloitte, ¿dónde estás? Pues cuando se cae Aquí estoy al lado, cuando se cae manzanas Vale, recuerden que es hasta el nivel... Hasta el nivel... Trece de capa Vale, vamos a hacer una cosa El que tenga material Que tape aquí arriba Y vamos ampliando de a poco aquí Y donde encontremos minerales Lo picamos Me va bastante... Zombie ojo Sí Tapen arriba Vale, Neutrón, ven aquí Neutrón Aquí estoy... Sí, sí, estás aquí dentro Vale Es que aquí hay una torcha Esto aquí acaba, eh Listo La super mina Vale, eh... Piquen y tapeen esa parte y listo Sí, piquen y tapeen esa parte Y vamos a buscar carbón y hierro desde esta mina y listo Compra el dedo ahí Compra el dedo ahí, compre Aunque por acá hay cerca y lava Ahora se pasa Sí, tranquilo No se peguen a los bloques que pican tampoco Vale Qué asco ¿Quién tenía mesa de crafteo? Yo Bueno, eh Vale, ponla aquí y crafteo unos hornos Neutrón, tú recoge carbón, ¿puede ser? Puedo picar un carbón cake Eso Vamos a ver No tengo ningún bicho aquí No quiero que se generen tampoco Así que pongo una torcha aquí Vale Vale, y no se anden sacando cosas del inventario Porque sí, saben Que aquí todo puede llegar a servir Vale Eh, pon el... Ah, eso Ya empezamos a tener un poquito de hierro Ya tiene hierro del hoy Eh, aquí lo metió No, ya tengo dos Craftéense primero que todo un escudo Sí, ahora Ahora le crafteo uno a Neutrón Que es lo más importante en ese pinche juego ahora Sí Va en un UHC, no en... Ahí te crafteo En todo lado Ahí te crafteo escudo Neutrón ¿Quién sacó el hierro... El carbón de ahí arriba? No sé Yo tengo esta... Yo tengo esta... Eché toda la comida Porque no sé... A ver... Y me falta madera para un escudo, chicos Toma Neutrón Neutrón Yo tengo... Neutrón Ya, yo tengo ¿Qué? Escudo Ah, vale, toma Puntelo en la otra mano del Minecraft Al lado... Al lado... ¿Viste donde se pone en la armadura? Hay un simbolito de escudo Eso, Neutrón Ahora, ¿cómo se usa? Ahora, al clic contrario Como si estuvieses poniendo una antorcha Pero con el escudo en la mano Vale ¿Cómo se pone el escudo? ¿Ya te lo pusiste? Ahora, cuando se te... Con la espada Cuando se te acerque un enemigo Le das al otro clic Y listo Escucho zombies, ¿eh? Tú tranquilo Es que no sé cómo se usa con la otra mano Simplemente... Solamente... Mira, mira Ya, 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 ya Sí, ya, ya, ya Deloitte, tengo... Tengo un escudo para ti Recuerda, hasta la 14 Esto que estás haciendo, Neutrón, ¿eh? ¿Y ese ruido? Yéndose ¡Vamos! Recuerden aquí adentro Aléjense entre ustedes Porque si no... Vamos a... Deloy, tengo tu escudo Sube Deloy Guarda, no se te... No, no, pico Pero estoy explicando Yo ya tengo el escudo Ah, bien, listo Si, ahora No te lo pases de más Eh, Neutrón Ya se lo quedan Quédate allá afuera Y pica piedra Si puedes Bastante Y nosotros vamos picando Las cosas que vemos aquí dentro Y cuando terminemos aquí Te llamamos, ¿vale? O cuando termines ahí Te llamamos No piques una pared Que... Y vayas a salir, ¿eh? Y ve fijándote Si se hace de día Y ojo con los caballos esqueletos, ¿eh? Que es una trampa Ah, sí Que te sale un... Es que es... Te sale un poco de bichos ahí Todos raros Hay una cantidad de zombies por aquí Terrible Ah, pero es que... Ni uno de hierro, ¿eh? No Ah, mira, encontré hierro Eh, ¿qué escribieron? Eh... No, o sea, el que se salieron Que raro que no haya muerto nadie más, ¿eh? Antes, en las prácticas, esto era... ¿Sabes? No sé que se iban a morir, lejos, lejos No sé que se iban a morir, lejos, lejos Si Va, o sea... A mí por el pinche colegio A mí pinche colegio te sacaron ocho corazones, macho Ojo, güey O sea... Ya morí O sea, nosotros... Nosotros no estábamos en las explicaciones, ¿sabes? No estuve ninguna práctica, pues... Yo... No, yo tampoco estuve nada Pero yo empecé en Minecraft jugando UAHC, así que... Tampoco es tanto problema Eso sí, el lag del Discord me está matando Si, mejor nos pasamos Skype Mmm... Pues ya que... Y... Miren que lo cerré yo el Skype, ¿eh? Bueno, lo cerré porque sabía que ya no está el Discord, pero es que me va demasiado lag No, no puede ser Tenemos que picar en la... No, Neutron, ven, 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 ven que Deloy se pasó un poco, no podemos llegar hasta esta capa, tenemos que hacerlo en esta capa, ¿Vale, chicos? ¿Qué capa es? La 14, no podemos bajar a más de esa si no encontramos mina natural o encontrar ores como hizo Deloy. ¿Tienen picos de hierro? Dame el hierro Deloy que encontraste que lo voy a cocinar arriba y voy a buscar manzanas de paso. ¿Cómo que la 14? Si los diamantes son... Sí, sí, pero tenemos que encontrarlos en una mina natural. O sea, si encontramos mina buscando, no hay problema, pero... Ah, bueno. Voy a buscar manzanas arriba, chicos. ¿O sea que no se puede buscar así o qué? Sí, así, sí. Sí, así, sí, pero no bajes, no bajes picando más de esta capa. Ah, vale. Una cosa rara, pero... Tranquilo, ¿cuánto pasó del capítulo número...? ¡Eh, Choco! ¿Le quedan dos corazones, macho? Pobrecito. ¿Serio? Sí, ahí me va mucho mejor. ¿Quién es de esos corazones? No, le queda un corazón, le queda un corazón. León, choco. Che, de todos soy el que mejor va, ¿eh? Oye, sí. Con la tontería, macho. Voy a hacer una... Voy a talar un poco, voy a hacer una mesa de crafteo y voy a ver si puedo sacar manzanas, chicos. Yo encontré... Aquí está. ¿Quién consiguió tanto hierro? Yo. Deloitte, porque estuvo picando. Que está excelente, ¿no? Donde encontremos obsidiana, picamos grava. Opa, picamos grava. Sí, conseguimos grava y nos vamos directo al Nether. Pero igual ya debe de haber gente en el Nether, porque estos son unos zarpados, macho, para eso. No, porque él apareció... ¿No aparecen los logros en el chat? No, no aparecen los logros. No, o sea, son nuestros logros. Le... 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 Le hacía chére que lo han puesto para que así podamos ver quién está y quién no. No, no, no. No, porque empecé a ir a trampa, por ejemplo, que... Bueno, en medio trampa. No, trampa, ¿por qué? Porque ya sabes dónde estoy. No, no, no. Sí, ya sé, pero... Hay UHC que son así, me hice dos espadas, porque soy así, ¿sabes? Neutron, coge. Eh, ¿qué? Atrás. Ah, así es. Toma una, yo lo voy a poner en el... ¿Sabes qué es lo lindo de esta versión, macho? Que las ovejas dan carne. Sí. A mí se me está acabando de comer. No, pero pues tenemos... Tenemos comida de sobra. Con la tontería, ya son las 8 de la noche, macho, que no sé a qué hora voy a comer. Termina comiendo yo hoy. Sí, tenía que trapear todo esto. Estoy super... Manzana. ¿Manzana? Sí, manzana. Para mí. Sí, para ti. Y pollos. Yo voy sacando recursos de acá arriba, chicos. Y háganse un cubo para poder obtener lava y poder obtener la obsidiana más rápido cuando consigamos diamantes. Sí, el trabajo de los... Estaba contratando... Estaba contratando. Encontré una cueva. Ah, vale, vale, vale. Ahora abajo, ahora abajo. Pero necesitamos el cubo. Ya, ya captea uno. Sí, pero ya conseguimos agua. Espera que bajo. Manzana tengo una. Esperen que voy a ver si cayó otra. Pero cayeron varios saplings, así que... Me crafté una pala. Llevo tierra para abajo y de última plantamos abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado con la lava. Sí, ya. Por eso. Vale. Me parece que de comienzos no se asusten, pero fuimos de los peores, porque entre la llamada de Skype y el lag no pudimos avanzar como quisiéramos. Pero en vida creo que somos los que mejor estamos. O sea, Neutron no ha perdido tanta vida, ¿no? No, solo porque hice un salto ridículo, pues no, pero ya tengo un encendedor. Ojalá, un encendedor. Vale. Me voy para donde están ustedes porque ya... Aquí ya se hizo de noche, ¿saben? Eh, y todavía no... Para todos no tenemos diamantes. Hasta que tengamos los diamantes podemos ir al náger. No. No. ¿No? A menos que te quieras quedar picando una hora obsidiana, no es nuestro problema, ¿sabes? Vale, voy bajando. Uy. O sea, ¿cómo, cómo? Eh... ¿Ahora la obsidiana se puede picar con el hierro o qué? No. Ah, no, no. Con agua. Agua y obsidiana, agua y obsidiana. Ah, sí, ya, ya, ya me acuerdo. ¿Y dónde hay agua? La mazo, ¿trae agua? Pero no tengo hierro. Denme, voy a buscarles y... Denme el cubo de hierro, voy a buscarles y listo. ¿Ya está acá abajo? Sí, ya estoy abajo. Hago... Un coso. Y vayan haciéndose armaduras ustedes, ¿no? Ya lo estamos haciendo. Toma, Deloy, el hierro. Toma el hierro, Deloy. Y pique en redstone para la experiencia, chicos. Si, es que no tengo pico de hierro. ¿Por qué no tienes pico? O sea, de hierro, ¿no? Hay que se lo haga... Que te lo haga Deloy. Afuera es la segunda noche, ¿eh? Recuerden que a la tercera noche, afuera de las minas o adentro en un lugar muy abierto, pueden aparecer phantoms. No, no quise eso. Los phantoms son los bichos que vuelan que de frente los tienes que bloquear con el escudo cuando bajan. Y si no, toma tu insta-kill. Y si no... O sea, tú quedas morir. Y si no, te la meten de lo lindo, macho. Coge, coge, coge. Neutrón. Acá te estoy tirando basura. Neutrón, no bajes ahí, que es prohibido. Ya sé, pero estoy tirando basura. Atrás. Vuelvo, chicos. Pues no ves que él lava. ¿A poco él lava? Choco, choco está en la mierda, macho. A ver, ¿cómo va? No mames. Todo así. Tengo dos de agua. Bueno, baja, baja. ¿Me craftean un pico de hierro, por favor? Sí, acá tengo, ya tengo, ya tengo. Vale. Yo tengo uno, bueno, me doy. Vale, la mina, ¿dónde está? Está, baja. La bonica, entra. Dame el agua. Yo hago eso rápido. Vale, traje otro cubo con agua, ¿vale? Pues igual pico de carbón para conseguir experiencia, ¿no? Muy bien. Ah, porque estamos debajo de coso. Recuerden, antorchen. Creo que no tenemos. Igual tenemos que conseguir... Vale. Carbón para experiencia y coso. Che, pico de hierro. Deloy. Dejate puesta el agua, ¿no? Para... No lo cobro. Holy shit, ¿qué hicieron? Ya... De por sí quiero ganar. Tranquilo que vamos bastante bien. El nether tiene 21 corazones, ¿sabes? ¿Cómo? 21 corazones el nether. Ah, se comió una manzana más dorada porque tenía poca vida. O sea que ya encontraron hierro ellos. Eh, oro. Oro, oro. Hierro. Hierro. Hierro encuentra cualquiera, ¿eh? Bueno, tampoco la voy a... ¿Cómo te dicen, men? Repórter. Y más, ¿qué tienen? Report por hacks. Listo. Esta cuba se terminó aquí. Eh... Vale. Eh... Vamos. Voy a subir, ¿eh? Eh, ¿quién tiene comida? Comida. Comida tengo yo, pero no cocinada. Bueno, tengo un montón de comida sin cocinar. Incluso tengo huevos. ¿Te di toda la comida yo? Eh... Espera que grafteo. Voy a ir arriba. Vale, tráete los hornos aquí abajo, negrón. Eh, cerro. No. ¿Y qué temporada es esta? No, ni de temporada. Ni de temporada. Este es el primero que se hace. Vale. Re asustadicos, macho. ¿Qué puedes? ¿Los hornos? Eh... Busca, busca. ¿Los llevaron ahí abajo? ¡Uy, hierro! Ah, cierto, que hay que ver los techos aquí. Eh... ¿Quién tiene comida? ¿Quién hizo comida? Eh... Yo tengo baja, baja, baja. ¿Cocinábamos? Estoy cocinando, estoy cocinando. Vale, vale. ¿Tú estás corriendo, Neutrón? Sí, sí, sí. No, no, corra. Se va a hacer más rápido. No, no, corra. No, no, corra, que gasta comida. Tenemos comida de sobra. No, 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 no. Ahí en ese horno, Neutrón, y pon los otros dos hornos, por favor. No, no, no había hornos. ¿Qué? O sea, los trajiste. Los trajiste tú, Deloy? ¿Los hornos? ¿Qué? No, no, yo estaba haciendo el portal. Voy a buscar los hornos. No, no están allá arriba. ¿Ya entra o qué? Dale, entra, ve. Ah, bueno. ¿Ya vamos al Nether? Esperen, esperen, armadura, para mí. Ah, pues, ir a los hornos. ¿Pero de arriba? No, de acá. ¿Y dónde está el hornos? ¿De aquí abajo? Creo que aparecimos en el peor lugar que hay. ¿Dónde estás, Eloís? Ya lo llevo, ya lo llevo, ya lo llevo. Vale. Estamos dentro de un... Neutrón, ¿sabes? Sal. Estoy poniendo luces. Ah, no, está bien. Me dio raro donde salimos, pero... Ah, está raro. Voy a hacer un cofre doble, ¿vale? ¿Aquí afuera? Sí. Tarda demasiado para entrar, ¿no? Ah, acá había... Acaba... Aquí había hierro. Che, qué raro que no se haya acabado el episodio 13, ¿eh? No sé, que se la más. Está raro. Dijiste que eran 28 minutos, ¿no? Sí. No, ¿no? No, ¿qué llevan tantos minutos? Eh... Mi casquito, ¿yo? No, no hay más. Acabo. Ah, ahí va, ahí va, ahí va. Yo estoy conozcando hierro. Ah, hierro, ¿yo? Bueno, ya acabamos de hablar.